Conseguí la salsa más picante de la tienda solo para que cuando me ría de sus malos, en serio, malos memes, tuviera que tomar no unas gotas, sino una cucharada completa de salsa picante. Recuerda suscribirte porque cuando lleguemos a los 500.000 suscriptores, me volveré vtuber. Igual está bastante lejos, así que no me voy a preocupar. Si me quieren hacer sufrir, tienen que pasar por los memes. Nada de pasar un pinche pan callándose, porque esas cosas no hacen reír ni a su abuela. Tienen que pensar que yo me la paso todo el pinche día en TikTok. En este momento tengo el humor muy roto y estoy que me río por cualquier pendejada, ¿ok? Oigan, los memes son para que me hagan reír a mí. Los memes son para eso. Una vez jugué a ser pendejo. Me recuerda a mí. El pato Donald. Eso ya lo había visto. Ay, no hay nada más decepcionante que decir eso, ¿no? Siempre que quieran decepcionar a alguien, chavos, díganme. Ay, ya lo había visto. Ay, ya sabía. Suscríbanse para más consejos. Mira mi cara. ¿Para qué se ponen casco? ¿Para qué? ¿Para qué? No lo entiendo No entiendo Eso no sirve Ese casco no sirve para nada ¿Por qué tenía puesta esa cosa? ¿En qué año estamos? ¿Por qué todavía hay memes de la cabra gritando? ¿Por qué todavía pasan memes de la cabra gritando? Al principio de esto estaba con ganas de reírme ¿Todos los memes que ustedes pasaron? ¡Me las quitaron! ¡Me las quitaron! ¡En serio! ¡Nada de risa! ¡Wey! ¿Cuándo van a pasar un meme que dé risa? ¡Me hacen un meme que dé risa! ¿Recuerdas ese día en el que besaste a tu primera novia? ¿Y tuviste un orgasmo apenas ella tocó tu pierna? Fui yo, Barry Yo te masturbé a súper velocidad Para que pareciese que eyaculabas al toque de una mujer ¿Cómo? A ver, yo sé todos los que estamos acá Estamos estresadísimos Porque nadie pasa buenos memes Vamos a cambiar esa mentalidad, chavo Vamos a respirar así Y exhalar Y decir Hoy es un gran día para ver memes Que nos den risa Ya, se fue todo Todo eso negativo de los malos memes Se fue Ya, ahora es un día diferente Un buen día para ver memes Es que es difícil Es que es difícil ¿Cómo piensas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo voy a reírme de esta porquería? Díganme Díganme ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién está pensando? ¿Cómo voy a reírme de esta porquería? Ahora se volvió personal Aparte de pasar muchos malos memes ¿Ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Hacer malos memes Mírenme la cara Es que ni vean el meme Porque no vale la pena Mírenme la cara Y miren lo malo que es Imposible Estoy llorando de lo malo que es el chiste Estoy llorando de lo malo que es el chiste No, porque me estoy aguantando las ganas de reírme ¿No? El hombre al que Dios abandonó ¿A ustedes les cae mal un dinosaurio? En lo personal me cae mal este Porque una vez de niño dije que quería ser ese dinosaurio Y me apodaron el Garganta Profunda Muy interesante Muy, muy interesante Voy a tener pensamientos sexuales sobre eso Me dio más risa la p*** alerta Por fin me reí Ni siquiera fue por estos memes de mi vida Vamos por esa cucharada de salsa picante Totalmente merecidísima Para todas esas personas que pasaron Sus mejores memes Sincronización Y es el de los memes Y es el de los memes Mario Mario Aquí estamos con Fernan y su hermanita Ahora me traes a mi hermanita a entrenar por primera vez Así que le vamos a dar con todo Fernan, ¿qué es nena tu hermana? Ven, respeta, es la primera vez que la ves, ven Bueno, este no estaba tan malo, eh Este no estaba tan malo Vas de pie en un gos lleno y sientes la tula por detrás Las pibas, los pibes Apretaré el culo pa' que no me la meta ¿Por qué se ríen si lo hacen? O sea, si un vato los rosa por detrás, ¿ustedes aprietan el culo? Me alegra que los chicos estemos solos en la cabaña, ¿saben a qué me refiero? Digo, no, no quise decir eso Me encantan las chicas Pero no quiero dormir con ellas ¡Ah, no! Bueno, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Como a Jessy, ¿por qué me pegas? Si yo te amo Yo solo quería sacar un video chido para YouTube Me salen con estas Ay, sí, necesito reírme Ya me reí Por fin Luego de dos horas de stream Luego de dos horas de ver pinches memes raros Así, así No la voy a llenar completa por esos memes de mierda Gracias Ahí va nuestro compañero Lugo De la ciudad De la ciudad de Colombia Este Del país de Colombia Del país de Colombia Dios mío Le dio duro Y conquista Ay, güey, lo logramos Ustedes no Yo lo logré buscando un video bueno de memes Pero eso que tan hondo era Bueno y a simple vista Este hombre parece que tiene problemas Ay, no Otra cucharada Me cae muy mal Y los odio mucho, ¿ok? Ya sufrí yo viendo esos memes Ahora sigue el editor Ahora sigue el editor Bueno chavos Espero les haya gustado el video Suscríbanse Y pasen buenos memes Pasen buenos memes Por favor ¡Nos videos! Gracias por ver el video.